¡Qué sabrosa música! ¡Colombia! ¡Licida con una noche de cumbia! ¡En la verde deして! ¡Colombia! ¡Y presintiendo la tumba! ¡Lavángara María y hombre! ¡Ya presintiendo la tumba! ¡Lavángara María y hombre! La luna en el mismo suelo En toda la región sinuana Y ven a ver el cajón Como sapiros en rama y hombre Y ven a piñar el suelo Como sapiros en rama y hombre Y yo antes de amanecer GEMINEE Acababa de fallecer La placa María María yo Acababa de fallecer La placa María Amarilla y hombre ¡Adiós, amador! ¡Adiós, amador! Y el clarinete del negro sal Y en el banquillo tembló Se deslizó hasta el suelo, compay La placa nos promesó a llorar Se deslizó hasta el suelo La placa nos promesó a llorar Bailaba como una pluma En un remolino en hoja ¡Adiós, amador! ¡Adiós, amador! ¡Adiós, amador! ¡Adiós, amador!